La compra de una casa es la compra más importante que vas a realizar en tu vida. Tienes que ver el tema de cómo negociar la casa antes de que vayas a comprar. Yo te quiero mostrar estos errores, vamos a ir de a uno, vamos a ir charlándolos porque te van a servir muchísimo. Lo primero que tenemos que tener claro es no tener el presupuesto, ¿no es cierto? El primer punto acá, no tener el presupuesto. ¿Qué nos pasa cuando no tenemos el presupuesto? Cuando ese presupuesto te la compra, no entendemos. Mi presupuesto yo sí tengo que entenderlo. Y cuando uno compra una casa, acuérdate de esto, para armar tu presupuesto, ármalo. Y por lo menos prepárate ocho meses, seis a ocho meses a un año. Empezá a invertir, empeza a ahorrar, empeza a invertir en tu casa. Poner una cuenta, una caja de ahorro, invertir, guardar ahí para el depósito. Para el depósito te recomiendo por lo menos un 10% del depósito. No dejes que el banco te financie todo. No es empezar a buscar la casa. Si bien eso es muy importante, el presupuesto es clave. Yo quiero que nos eduquemos y que primero trabajemos en esa parte. En el presupuesto. Empezar a ahorrar, empezar a tener eso. Controlar tu crédito, controlar el crédito de tu señora. Si estás un mes antes de la casa, dos meses antes de la compra. O de empezar la búsqueda activa de las propiedades. ¿Cuál es el segundo error? ¿Y cuál es el segundo punto que yo te garantizo? Pero si prestas atención en esto, te va a ayudar mucho. Es nunca expreses demasiado interés. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que hicimos todo este trabajo, vamos a la casa. Y claro, y mostramos demasiado interés. ¿Y qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que nosotros ya compramos la casa. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque acá viene el tema de la negociación del precio. Yo primero tengo que saber que tengo el presupuesto. Que tengo el dinero. ¿No? Y que me he estado armando. Entonces, yo me he estado preparando para esto. Entonces, ahora nunca voy a expresar demasiado interés. Si mostramos demasiado interés, la contraparte no te va a bajar el precio. La contraparte se va a dar cuenta de eso. Entonces, si vos mostrás interés, pero también haces saber que has visto otras tres casas, el esfuerzo, la energía que has puesto de ir a ver otras casas, te va a ayudar a que ellos se den cuenta de que, cuidado, que esta persona ya vio otras casas. Punto número tres. No saber tu salida. Yo siempre pienso, bueno, ¿qué pasa si la propiedad, si la casa no me resulta? Si no, si no, si, si por algún motivo. A los dos años, si vos vendés una propiedad a los dos años, financieramente, el crédito únicamente, vas a tener, vas a tomar una pérdida. Cuando, cuando haces los closing, la parte del closing cost y todo eso, tengo que pasar los cinco años para, para que realmente empezar a analizarlos y que puedan ser, este, positivos para mí. Y después, los siete años, sí, a los siete años como, los siete años como la, las mortgage, las hipotecas que hay en Estados Unidos, cada siete años se mueven, ¿cierto? Nosotros calculamos que ese es el promedio de que la gente cada siete años refinancia la casa o hace. Entonces, los costos están entre los cinco y los siete años. El costo grande, el costo de cerrar, el costo de esto, todos los costos que hay que analizarlo. Pero, siempre tenés que estudiar cuál va a ser tu salida. Tu salida, si, si la casa por el X motivo, si tengo que cambiarme, si, si me, si me cambió el, el trabajo, si, entonces, buscar esa, esa salida, entonces, esa salida, pues, fíjate, si yo tengo que la casa vale doscientos mil y en el mercado, obviamente, la casa vale doscientos mil, veo, sí, está bien, está bien el precio, el valor del precio. Entonces, pero tengo algún problema que a lo mejor en dos años me tengo que ir por mi trabajo. Entonces, entonces, ahí sí puedo ser un poquito más agresivo. Tengo que ser más agresivo. Decir, bueno, no la puedo comprar en doscientos mil, porque si la compro en doscientos mil, voy a estar, el valor de salida no va a ser muy bueno. Entonces, yo tengo que trabajar ingeniosamente y podés ver ideas, ¿no es cierto?, de cómo negociar para bajarlo, para tratar de pagar o pagar ciento cincuenta mil por los costos, los costos en doscientos mil y vas a tener siete mil, ocho mil dólares en costos. Entonces, tenés que tratar de bajarlo para poder salirte de ahí, ¿no es cierto? Y además, ¿qué le vas a hacer a la casa?, ¿qué inversión le vas a hacer para poder venderla? Vamos al punto cuatro, ¿no es cierto?, donde no conocer tus responsabilidades antes de firmar cualquier documento. Eso es un gran error, no conocer tus responsabilidades. Y mucha gente lo hace. Mucha gente firma y se creen que hay que tener mucho cuidado, hay que pedir los papeles, leerlos, verlos. Fundamentalmente, cuando pones la oferta, entiendes qué tipo de oferta estás poniendo, cómo la estás poniendo, a qué estás diciendo, qué pasa, ¿no es cierto?, los tiempos, cuánto tiempo le vas a dar a la contraparte para que use tu oferta. Yo veo gente que firma la oferta, pero no le pone tiempo límite, gran error. Siempre las ofertas son máximo 24 horas. ¿Qué va a hacer el agente? Va a querer que sea más horas, ¿cierto?, 48 horas, 72 horas, o dale una semana si no la ha vendido. No, voy a darle 24 horas y decir que vas a poner otra oferta. Entonces, vas agresivamente, pones una oferta y pones otra oferta, preparas otra oferta. Entonces, esto psicológicamente, el agente, ¿qué es lo que le pasa? Cuando habla con el otro agente, le dice, mira, esta persona, Pablo me hizo poner esta oferta con ustedes, pero yo estoy escribiendo otra oferta con otra casa, por si ustedes no hacen una contraoferta. Entonces, ahí se van enseguida a decir, bueno, para, hagamos una contraoferta antes de las 24 horas. Y te hacen una contraoferta y vos le pones una contraoferta. Por lo general, ese es el bargaining, el regateo que se hace, que es muy importante antes de ir a la inspección. Después de la inspección hay otras cosas. Por eso, cuando vos no te muestras demasiado interesado de la casa, tampoco la basura es. Tampoco vayas y hables mal de las cosas. Tampoco diga lo que hay que, las cosas que hay que cambiar, que eso. Porque me ha pasado a mí que las personas dicen, hablan mal de la casa y después dicen, no, pero si la persona sabía que había que cambiar el techo. Si la persona sabía y si ella lo dijo, si yo lo comento. Entonces, lo mejor es mantenerse callado. Es como que el que habla poco, más poder mantiene. Investiga por qué le quieren vender. Qué está pasando con el lugar donde estás. Cómo está el colegio. Cómo están los vecinos. Cuáles son los problemas. Todo eso te va a ayudar a acordarte el punto de partida. Entonces, entendiéndolos a ellos es la mejor estrategia. Cuando vos pongas la oferta, nunca los insultes. Cuando vos pongas la oferta, te dije, yo siento que esto vale tanto. Pero no por la casa. La casa vale mucho más. Pero el mercado hoy en día me está dando tales cosas. Uno trabaja con esa oferta de forma tal de que sea coherente y podamos lograr la compra. Hay veces que a mí me ha pasado que he comprado propiedades que las he comprado por el precio. Porque he puesto una oferta agresiva y salió otras propiedades. No, sabía que no podía ser una oferta agresiva porque había otra gente interesada y tuve que ir por arriba del precio. Pero a la larga, entendiendo los objetivos de la contraparte, por qué ellos vendían, qué es lo que hacían, dónde estaban, terminó siendo un muy buen negocio. Porque uno tiene que ver. Si yo sé que ellos están vendiendo por el único motivo es de que se están mudando porque trabaja en tal, uno de los casos, era un profesor de una universidad acá y se mudó a Boston. Entonces, yo sabía, escuché, entendí, sabía eso. Entonces, seguí eso. Entender a tu contraparte es clave si querés negociar el precio de tu casa. Y mucha gente no lo hace y después lo paga caro. La flexibilidad en la fecha de cierre y de posesión. ¿Qué tan pronto me puedo mudar? ¿Por qué esto te va a ayudar? Porque en cuanto vos te puedas mudar, vas a estar ahorrando mil, dos mil dólares, ¿no es cierto? En el lugar ese. Pero también es la fecha de cierre. Vos tenés que tener cuidado de que tengan todos los papeles, tengas todos en orden. La posesión te la pueden dar. Hay veces haces el cierre y después te dan la posesión. Entonces, yo siempre trato de que la gente preste atención. ¿Por qué? Lo primero que les prestamos atención, obviamente, es el punto dos. Negociar el precio de la vivienda. Y ya vamos a ir ahí. Pero quiero que prestes especial atención. Te vas a dar cuenta cómo uno puede coordinar y puede ahorrar mucho dinero. Quiero que vos pienses siempre en eso. En la fecha de cierre y en la fecha de posesión. Son dos fechas claves para vos. Y vayamos al tema más interesante que a todos nos gusta charlar. El precio de la vivienda o puntos del préstamo de la hipoteca. Estos son temas brillantes. Presta mucha atención en esto porque te voy a explicar. El precio de la vivienda, primero, nunca ofendas. Nunca le digas, no, esta casa tiene que valer tanto. No, esta casa no vale 300 mil dólares. Esta casa vale 200 mil. Nunca. Vos siempre tenés que decir lo que vos sentís. Porque nadie puede discutir lo que vos sentís. Pero sí yo puedo discutir lo que vos decís y vos afirmás. Entonces, para no generar una tensión con el vendedor, cuando vos estás comprando, utiliza esa táctica. Primero, esa. La segunda táctica más importante es que nunca vayas a negociar el precio de la casa que vos querés. Primero, anda y negociar las casas que no te gustan tanto. Anda, poné ofertas agresivas. Mirá los precios. Fíjate en qué pueden bajar. Fíjate a lo mejor están subiendo. Fíjate qué está pasando en el mercado. En cuanto uno pone la oferta, es cuando uno empieza a entender el mercado. Cuando, si no, vos podés tener un realtor que te habla y que te explica bien todo. Pero cuando uno pone una oferta, que la oferta son varias páginas y tenés que poner un dinero. Cuando pongas la oferta, poné que el dinero, si no la aceptan, el dinero se te devuelve. Acordate, se puede hacer totalmente. No hay ningún problema en eso. No es que ellos se queden con el dinero. Y siempre ponen un dinero bajo. Bajo, bajo, bajo. Busca poner ese precio. Y acá hay algo interesantísimo como experiencia. Quiero que me escuches. Una vez que vos ves una propiedad, negocias otras casas, pero dejas esta propiedad, la que más te interesa para el último. Y a esa sí le pones la oferta por escrito. A las otras, uno puede hablar, uno puede decir, uno puede, pero ellos no lo van a tomar en serio. Pero decirle, por favor, fíjate, no quiero que ambos perdamos tiempo. Fíjate si ellos estarían interesados en esa oferta. Y vos vas a ver lo que dicen. De acuerdo a lo que ellos dicen, vos vas manejando de poner la oferta por escrito en mesa. Cuando pongas la oferta por escrito, siempre ponen la oferta por escrito 24 horas, no más. O 12 horas, no más de eso. Si ellos quieren, tienen que renegociar y vos tenés que extenderla. Te va a ayudar mucho a que ellos no utilicen tu oferta para ir a buscar a otro comprador para mostrarle tu oferta. Entonces, ponela corto y explica que estás poniendo otras ofertas porque querés comprar una casa ahora. Entonces, el precio de lista no es el precio que vos vas a comprar. Trata de ir para abajo. Fíjate, depende todo del mercado, pero siempre podemos ir para abajo. Por lo general, eso es lo que se hace. Pero bueno, hay veces que tenemos que ir para arriba por una cuestión de que hemos cometido algún error. Hay veces que dejamos o ellos están esperando que venga otro vendedor porque la otra persona cometió el error de dar una oferta abierta y que no le pongan tiempo. Le ponen demasiado tiempo, dos días, tres días, cuatro días. Entonces, da tiempo para que busquen otra oferta y en esa pelea de ofertas vas a tener que subir el precio. Entonces, tranquilamente, primero de todo, busca una oferta. Busca una oferta. Que no es el precio que vas a pagar. ¿Por qué? Yo te enseño esto. Una vez que uno pone una oferta, uno pone, uno sigue, acuerda en el precio. El próximo paso es la inspección. La inspección te va a ayudar a ver cosas que todavía la casa puede seguir bajando el precio porque puede haber un montón de defectos. Entonces, durante el tema de la inspección y antes de la inspección, trata de hablar lo menos posible. Trata de no ir y decir, no, esta ventana hay que cambiarla, esto hay que cambiarla. Porque ellos te van a venir y van a decir, vos viste cómo estaba la ventana y vos pusiste la oferta. Lo mejor es que uno descubra el tema este después de haber hecho la inspección. Descubra que esta ventana no está bien, yo la había visto bien, ahora no está mal, devolverme el dinero. Si no, empieza la negociación. Y hay un inconveniente para la persona que vende la casa, si hay una oferta y el comprador sale de la oferta, por ahí figura y eso no es bueno para ellos. O entran en un contrato y después se rompe el contrato. No es bueno para el vendedor. Y bueno, obviamente que no es bueno para el comprador si hizo mal los papeles. Si hiciste bien los papeles, tenés que tener toda la libertad de llevarte el dinero. ¿Por qué? Porque fuiste respetando lo que vos estás pidiendo. Entonces, el punto uno es ponernos de acuerdo en un precio. Del precio ir a la inspección, tratar de trabajar en la inspección para que se te reconozca las cosas que hay que arreglar a la casa. Y por otro lado, los puntos del préstamo hipotecario siempre hay que negociarlo. El préstamo, no es cierto, tenés 4%, 3%, 6%. Los puntos que sean, depende cómo esté el mercado, cómo esté. Eso es algo que tenemos que ir acomodándolo, tenemos que ir usando, busca a otros. Antes de empezar a dar ofertas, busca qué créditos tenés, cuáles son las posibilidades. No uno solo, busca en varios lugares, que eso te va a permitir tener la flexibilidad de cómo vas avanzando.